Hemos regresado Vamos, vamos, vamos Vamos, pero no me voy a comer toda Vámonos Yom, 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 yom Y este gran bulto que es, Pesci Deja irme tocando Ah, la panza Que chivo Vuela Pare, pare, necesito ver a los demás Dale, una panza, dale como nosotros Ay, Dios, no, hombre Dale, con todo Vuela Dale, dale, con todo Vuela Que flow violento Ya nadie más falta Ah, la pucha y faltaba La moto Creo que estaba aquí Dale, dale Andi ha puesto una rampa Y eso antes no estaba Morito está lejando Hemos llegado Si está chivo Ah si cama Vieron como ha sufrido el diablo con eso El diablo ya se quedó en el cruce Allá se quedó parado Se arrancó allá arriba Si, pero allá afuera Se le quedó en las mesas Se le quedó allá abajo Allá por el capulín El problema es que no es El problema es que no es que Se vaya Es cierto Anda guerreando El seco con cuidadito Venía por todo La vergüenza que no hubiera la del seco Si animal es más cara Que no hubiera otras chinas Pero el problema es con la llanta Como no es el lugar adecuado para Así Pero Pero Dele, dele Dele, dele Muerte Antes de empezar Ahora se va a regresar Es que si está bien rica Una mordida nada más Una mordida por persona Si, está buena Entonces aquí es el indio Dicen que es la penchería Es el mes Cama Cama Cómo ha cambiado Cómo ha cambiado el río No, la entrada del río ¿Qué es la entrada del río? Hasta para arriba No, la entrada del río No, la entrada del río No, la entrada del río No, nada que ver Cama 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 El señor de frente Es el de la crontera Ah, es el de la crontera Ah, es el de la crontera Entonces Entonces Pero no me voy a morder los dedos Ah, chido Ajá, ajá Gracias, gracias Me acuerdo Que es lo que dio Y los dedos La estaban mordiendo A la Jocelyn Buenas Buenas, buenas Mucho gusto ¿Cómo siempre trabajando? Siempre trabajando ¿Cómo le van a la vida? Como las camitas Como las camas De 1 a 20 De 1 a 20 a 110 Ah, no están tan caras Dos metros de mes quebró Es poco Te quebró acá Muy duro Le diste Muy duro Le diste Le quebró Porque no lo compró aquí Ajá Aquí es al río ¿Qué hace por encargo entonces? Sí Ah, ¿Todo tipo de muebles O solo cama? Todo tipo de muebles Oh, para un closet Cama, un closet también Zapateras Zapateras también Nosotros 35 35 ¿Tiene ya Estilos Modelos Hay que traerle Hay que traerle Ah También sería bueno Que estuviera Como un catálogo Ah Si, se acopla todo Sí, se acopla todo ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué es la escuela? ¿Desde cuántos años Tiene que hacer este tipo de trabajo? 20 años ¿Qué tal el trabajo? Sí, es cierto Sí, es cierto Entonces, ya sabemos Para cualquier trabajito Ajá ¿A qué equipo podemos venir? No es cierto O para reparar algunas cosas Ajá También Ah, usted repara mesas Ellos fueron de la sirena Ah, ellos fueron de la sirena Le fui a poner una puerta Y le fui a poner Un poco del baño Le fuimos a pintar También unas Para la casa Aquella Para la casa de los bichos Y la otra casa Necesito los de abajo Vaya Las puertecitas de él Se las puede poner Las puertecitas del madero ¿Pero cómo es barato? Porque es 110 La di 1,20 Baja, después compré una Y hiciste 40 Ah, vaya La comercial nos mostró ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Qué te va a comprar allá? Yo no sabía, hermano Vete a ayudarle Ay, Dios, Chepe Vete a ayudarle a él Comprándole, ve Voy a mandar a hacer algo ahí Ya que me digo Lo van a ir a buscar Sí, lo conoce Hola Sí Sí, díganme si yo aquí Venía a seguir ¿Por qué no me dijiste? ¡Chepe! Todo el tiempo ¡Cama! ¿No es la primera vez que hemos venido aquí? No, ya me había No, ya había venido Yo también ya conozco Sí Y que andábamos a dieta Ah, cierto Que andábamos a dieta Y que comimos verduras Sí, de acuerdo No, vean, chicos Palado No me recuerden Ya se es tiempo Ay, sí Está chulada Es la de cucurucho Es la de cucurucho Aquí abajo Aquí es el naranja Ah No, pero ¿cómo llaman aquí? El amor ¿Qué dicen, ba? ¿Qué hacen ahí? El amor Ah ¿Pero es el bichito? No, este es Hace poquito Ah Y la de dieta Creo que es la de maja ¿Una que no hicieron? Un ribaqueo No Así, así, puro Uy, la que chivo El golpe de la rampa Ah Entonces ahí Solo la limpiaron un poquito Ah Que chivo ¿Cuál es su nombre? Carlos 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 Fíjese que estamos por allí planeando una ayuda social Para la próxima semana Próximo miércoles 14 Entonces Estaría enfocado en las personas de bajo recurso ¿Verdad? Ajá Y la ayuda consiste en una canasta de valorada en 50 dólares de ganos básicos Ajá Entonces La condición para la ayuda Primero es ser necesitado de bajo recurso Y segundo estar dispuesto a llegar allá Ajá De la manera que sea O sea, al pie o Pero valdría la pena caminar Entonces Pues sabemos que hay muchas familias aquí en el India ¿Verdad? Bastante necesitadas 31 ¿31 familias? ¿Cuál es la? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Ahí sería Necesitamos a alguien Un líder de la comunidad Que nos ayude A identificar las de bajo recurso Las más necesitadas Las más necesitadas Ajá Pero Pero igual ¿Verdad? Si hay alguien que no Pues no ¿Verdad? Entonces es mejor Preferible que se enoje Y darle la ayuda A una persona necesitada Ajá Porque obviamente Si tiene su comunidad De que no está carro O algo Pues entonces No necesita la ayuda Ajá Bueno Entonces No sé si usted nos podría echar la mano En sacar un listado En formar a las personas Bien Vale Entonces ¿Y el miércoles? Miércoles 14 A las 10 de la mañana La 10 de la mañana La 10 de la mañana En delante Sí En la comunal de arriba En la comunal y la cancha El listado tiene que estar alto Sí Eh Vaya Los requisitos Serían Número uno Como le decía Ser de bajo recurso Y necesitar la ayuda Eh Número dos Eh Que la persona que está anotada Si es posible Se tome el DUI también La persona que diga Si yo voy a ir ¿Sacaría el listado Cuanto hay DUI? Cuanto hay DUI No sé Porque la persona que O sea Usted la primera pregunta Que le va a hacer ¿Está seguro cría? Le va a explicar Dónde va a ser Y la hora Y que si está seguro Que va a ir Entonces si le dice Si yo voy a ser presente Entonces él toma los datos Porque si manda un representante O manda algún hijo Lo que sea No se le entregaría la ayuda Tiene que ser nada más La persona que está anotada La responsable Que diga Yo voy a estar presente Porque va a estar presente Entonces no se daría la ayuda A nadie que no concuerde El DUI con el nombre Si eso me quedó La vez pasada Que vinieron Porque había personas Que querían retirar la ayuda Cuando vinieron a ustedes Y ustedes no la daban Porque tenía que ser personal Si es personal Entonces eso es para evitar desorden Porque si no llega aquel Se dice que mi mamá no vino Que mi tío no vino Y un montón de gente Si todo se lo va a hacer saber Que hay Exactamente Entonces ¿Qué tiene el tamiz? ¿Un refrigerio? Si va a haber refrigerio Entonces tendríamos que saber Si es posible preguntarle A la casa que llegue Que cuántas personas Aproximadamente asistirían Porque la idea es Tener un refrigerio para todo Entonces Si en una casa viven Por ejemplo Cinco, dos papás Los papás Y tres niños Pero uno se queda cuidando La casa por ejemplo Y solo va a asistir la mamá Con los dos niños Digamos Los más grandecitos Entonces solo Anotaríamos tres Que van a estar así ¿Y si anotaría Digamos adultos y niños? Si Adultos Si es posible Anotar Los niños aparte Para tener Para los juguetes Entonces Pero si las personas Que asistirían No los que viven en la casa Sino que los que van a asistir allá Y vaya Para nosotros Una familia Cuenta Ya que sea Una madre soltera O un padre soltero Con uno O más hijos Si dentro de la casa Vive Por ejemplo Ya dos señores Y tienen una hija Que no está ni casada Ni tiene hijos Pues para En ese caso Los tres son una familia Pero ya si la mujer La hija Ya tiene un hijo Ya cuenta Como una familia Entonces sería Sería así Padre o madre soltera Con hijos En el caso De los ancianos Que viven solos Ahí lastimosamente No se podría Porque la persona Tal vez no podría asistir Porque en el caso Nosotros Está el señor Siempre Le dice Ajá Fiel Y él Si exacto Entonces Como le digo Para Pues si ser De la mejor manera Por si lo ordenado No podríamos estar No se le podía No se podía retirar Ni con el due y de él Ni con el due y de él Porque tiene que estar presente La persona Como le digo Para evitar Ah solamente Que vaya a otra Ah no Pero no se podría No es que la única manera Es estar presente Ajá Exacto El representante No se puede Tiene que ir El que va a retirarlo Ajá Este Ah Vaya Lo otro Es que Los niños Vamos a tener Juguetes Para ellos Entonces Tendríamos Que Tener un aproximado Que me digo Si es posible